Bienvenidos una vez más a Ellas Hoy en France 24. Se aproxima el Día de la Mujer y en medio de movilizaciones masivas que se preparan en América Latina por los derechos femeninos. Y se ha viralizado una iniciativa en México que invita a las mujeres a parar el 9 de marzo. Bajo el lema El 9 nadie se mueve, el colectivo mexicano Las Brujas del Mar del Estado de Veracruz llaman al paro como una forma de protesta para visibilizar los tipos de violencia de género. Su convocatoria se realiza desde redes sociales y surgió dentro de una red nacional de colectivos de diferentes partes del país. Las Brujas del Mar resuenan hoy en México y prometen un día sin nosotras para mostrar la importancia de las mujeres en la sociedad y la falta que hacemos para que los países anden. Además, son un nuevo foco de indignación por los crímenes atroces contra las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres. En México, cada día mueren 10 mujeres asesinadas. Y en las últimas semanas, las calles se estremecieron nuevamente con dos casos especialmente dolorosos. El asesinato de Ingrid Escamilla, de 25 años, desollada por su pareja. Y el de Fátima, una pequeña de 7 años, abusada, torturada y asesinada. Sus historias dieron cuenta de una violencia que es constante y que en la mayoría de casos se queda impune. En el territorio, el estado que más destaca por el reporte de feminicidios es Veracruz, con 163 víctimas en 2019, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Precisamente, la violencia de género es una de las motivaciones de las Brujas del Mar, un colectivo feminista de Veracruz que se unió a otros movimientos por la mujer en un llamado a paro nacional femenino este 9 de marzo. Las activistas proponen un día sin nosotras. Ni una mujer en las calles, ni una mujer en los trabajos, ni una niña en las escuelas, ni una joven en las universidades, ni una mujer comprando. Paro nacional. Además de la violencia machista, esperan que esta actividad hable de desigualdad, como el trabajo no remunerado, de las condiciones precarias y los sueldos bajos de las mujeres, a pesar de ser la base de negocios, de empresas e instituciones. Vamos a conversar con Arusi Hunda. Ella es integrante del colectivo de Veracruz, Las Brujas del Mar. Arusi, bienvenida a ellas hoy. Hola, ¿cómo estás? Primero, preguntarle, ¿qué esperan los colectivos feministas con el paro del 9 de marzo? ¿Por qué es importante que las mexicanas no salgan a hacer su vida diaria ese día? Bueno, es que esto viene, obviamente, no sería el primer paro que se ha hecho. El primer paro del que se tiene registro históricamente fue en Islandia en 1975 y tuvo unos buenos resultados ante las peticiones de las mujeres en ese país y en ese momento. Acá la iniciativa la pone sobre la mesa dentro de la red nacional de la que somos parte la actriz y activista Vanessa Bauche y con su colectivo de Primeros Somos. De ahí respaldamos varios colectivos y nosotras nos dimos a la tarea de hacer la imagen y ponerla en redes sociales. De ahí, pues, se viralizó enseguida y ha sido toda una locura después de esto. Claro, ustedes han estado liderando todo este tema de este paro nacional para el 9 de marzo y quisiera por eso que me contara Arusi, ¿cómo es la historia de las brujas del mar? ¿De dónde salen ustedes? ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Y cómo se impulsan a través de esta campaña? Bueno, es que realmente no ha sido como liderando como tal, pero yo creo que a lo mejor el foco de atención se puso en nosotras pues al hacer un rastreo de la primer cuenta que subió la imagen pues fue a través de nuestra cuenta. Pero realmente en el movimiento feminista no se acostumbra, bueno, no hay líderes, por así decirlo. Las Brujas del Mar es un colectivo bastante nuevo en el puerto de Veracruz. Nosotras aparecimos como a público el 29 de septiembre del 2019, perdón. Y pues ahí vamos poco a poco. Mire, ha habido bastante polémica alrededor de esta convocatoria que ustedes hacen como colectivos feministas en México. El pasado 21 de febrero el presidente López Obrador dijo que detrás del paro nacional está metida a la derecha y están metidos los conservadores. ¿Ustedes han rechazado fuertemente esa afirmación? Sí. Sin embargo, puedo llegar a imaginar que tal vez la sospecha inicia desde que la imagen del paro no viene firmada. Y por lo general cuando hay como algún tipo de intervención feminista viene respaldada con logotipo. Y en esta ocasión no fue así. Justamente porque nadie quería adjudicarse el paro y queríamos que la participación fuera lo más orgánica posible y que las diferencias no nos dividieran. Sin embargo, políticos que militan desde la derecha empezaron a compartir la imagen y tal vez ahí surge la confusión. Sin embargo, una importancia muy grande que lo ha dicho usted en varias entrevistas y en varias declaraciones de no politizar este llamado al paro del 9 de marzo. Sí, claro, porque a esto va más allá de una cuestión política o gubernamental, sino también es un llamado a atención social de cómo todos, cuestionarnos cómo todos estamos contribuyendo de alguna forma u otra en estas pequeñas violencias o grandes violencias que van formando una cadena que termina en una crisis de feminicidios y que tiene a las mujeres en este estado de alerta y de miedo. Hablemos más de feminicidio y hablemos precisamente de su estado. Veracruz es el estado mexicano en el que más se reportan este tipo de crímenes contra las mujeres. Y aquí le quiero preguntar si el problema es que aquí se reportan más o que suceden más los feminicidios, porque el hecho de que no se reporten en otras partes del país o que sea menor la tasa, pues no significa que no suceda, sino que hay un problema mayor y es la falta de denuncia. Te mentiría si te dijera que tengo ese dato y es una pregunta muy interesante. No sabemos exactamente si es una cuestión de que haya más reporte o si es que haya más incidencia. Por eso no me atrevería a contestar algo afirmando algo que no sé. Claro, pero sí estamos viendo que hay un fenómeno fuerte con la denuncia. Apartamos desde ese punto. Hay muchas denuncias de feminicidio y desde ahí pues ustedes deciden empezar a actuar por los derechos de la mujer. Fíjate que no fue tanto como a causa de ser un estado que está vulnerable en el tema de violencia contra la mujer, sino más bien fue más que nada como una curiosidad. Varias mujeres estábamos militando solas en nuestro feminismo y decidimos reunirnos y empezamos a conocer a más mujeres que teníamos todo esto en común para poder compartir experiencias y conocimiento y libros y cosas por el estilo. Y más o menos de ahí surge como la necesidad como de compartir nuestra creencia con otras mujeres. Bueno, pero esto no solamente es para mujeres. ¿Cómo se puede, Arusi, apoyar al paro si no es una mujer o si decide realizar otro tipo de actividades? Bueno, yo creo que la manera en la que los hombres pueden apoyar no nada más al paro, sino como a todo este movimiento feminista es cuestionándose bastante a ellos mismos, tal vez cuáles son las formas en las que se relacionan con las mujeres, tal vez cuántas veces han sido cómplices con su silencio de algún tipo de violencia contra una compañera o familiar o desconocida. Y empecemos como a reconocernos a nosotros mismos como seres que hemos perpetuado de alguna forma u otra y hemos sido responsables de alguna forma u otra de que este problema que llevamos arrastrando desde hace demasiado tiempo esté escalando hasta este momento en donde nos está rebasando. Pero además ustedes piden que haya solidaridad, que el día 9 de marzo, por ejemplo, a las estudiantes no les pongan fallas en la universidad o en los colegios, que las empresas no penalicen a las mujeres que no vayan a trabajar. Esta es una manera también de reconocer la importancia de la mujer como base de la sociedad. Sí, e incluso tan es así que hay, por ejemplo, muchos sectores que no se pueden desprender de sus obligaciones, si se entiende, por ejemplo, las enfermeras o las doctoras o cualquier mujer del sector salud, porque representan un número importante dentro de los turnos y pues sus labores literalmente son de vida o muerte. Pero por eso se crea como la segunda alternativa, que es como un tema de ponerte a lo mejor una pañoleta, una insignia morada, indicando solidaridad al par. Bueno, nos estamos acercando, Arusi, al 8 de marzo, una fecha muy importante para la mujer y para reivindicar los derechos y las violencias a las que somos sometidas en América Latina y en el mundo. ¿Cuál es su mensaje para las mujeres? ¿Se enmarquen o no dentro del feminismo? ¿Qué debemos hacer este 8 de marzo? El 8 de marzo, como en años previos, desde hace tiempo, es como tú bien dices, la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Va a haber movilizaciones en las ciudades, va a haber muchos talleres informativos, va a haber muchas concentraciones, mucha organización por parte de las mujeres feministas. Esto no es un club, esto es para todas nosotras. Entonces, invitaría a las mujeres que están curiosas de saber un poco más del feminismo o tal vez saber de qué va toda esta organización, el acercarse con toda confianza, preguntar con toda confianza y sumarse. Y a las compañeras feministas, pues, mucha suerte en sus eventos y que todo salga bien al final, porque, pues, al final yo creo que todas estamos unidas y todos por una buena causa, que es justamente empezar a trabajar desde diferentes frentes para enfrentar este problema de violencia. Arusi, pues, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Y desde ellas hoy vamos a estar muy pendientes a ver cómo le va a México en un día sin nosotras. Gracias a usted. Muchísimas gracias por tu espacio. Ustedes continúen con nosotros en France 24 y volveremos próximamente en Ellas Hoy.